Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy Fortnite por fin ha metido una actualización Con algo relevante en el juego Y es que ha vuelto la lanzadera, ¿vale? Al margen de la lanzadera, como os voy a enseñar a continuación También he metido dos modos de juego que nunca en la vida han estado en Fortnite Básicamente se llama buscar y destruir Buscar y destruir es muy fácil, ¿vale? Son dos equipos y hay dos bombas La bomba de A y de B Pues un equipo se tiene que dedicar a colocar la bomba Y el otro se tiene que dedicar a defender esos dos puntos He jugado este modo de juego con mi hermano Nos hemos hecho las risas, era la primera vez que lo probábamos O sea que yo creo que os va a gustar un montonazo Y si queréis más vídeos probando este tipo de mapas Que van metiendo en Fortnite o algo un poco diferente a las partidas normales Cuando no hay mucho cambio, pues os lo agradecería Que dejáis mis pasos de me gusta y os suscribís al canal No me voy a enrollar mucho más, espero que os encante el vídeo de hoy Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, amigos! Y puedes comprarnos materiales Yo, 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 yo estoy flipando Vale, a primera va a ser un poco de prueba y luego veremos, ¿no? ¿O qué? ¡Vamos, Carlitos! Abrir cómo va esto, bro A ver, a ver No entiendo, ¿eh? Tenemos... Tengo 50 de oro ¿Qué da para comprar? Nada Pero no entiendo nada ¡Juard defender! ¡Ah! Que vamos en equipos ¿No? Vale, pausa Vale, vale, tóxica Pila tóxicas, pila tóxicas Exacto, no sé Hay que pillar tóxicas, bro No, pero yo he pillado tóxicas, bro Vamos a ver Hay que defender, bro No, yo, yo voy a... Bueno, voy a llegar contigo ¿Quién te ha pescado? ¡Pero te quieres quitar, niño! ¡Pero que me ha bloqueado! ¿Pero que me ha bloqueado? ¿Que me ha bloqueado? ¡Pero me he ca... ¡Que no me he dejado pasar el... ¡Es este! ¡Que me estaba vacilando en mi cara, bro! Me van a matar Eres una mierda gorda, tío Me ir a ronda al pozo, chaval Me ir a ronda... ¡Al pozo! No lo sé, bro Pues todos, yo que sé Es que me hace los tontos, tío Me han plantado, ¿eh? Ahí tienes a uno Abre el line, abre el line Buena, niño Buenísima, chavales Defuse, defuse, ninja Defuse ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos! ¡Let's go, baby! Tú me parece... Ronda 1 de 11 Bro, me parece la... A esto, ¿eh? Bro, qué buena, chaval Muy buena Bueno, niño Vale, ¿cuánto dinero tenemos para gastar? Coronavirus, F... No sé ¿Dónde está el oro, Carlos? O sea, el escudo ¿Dónde está el escudo? Con cuenta de shield, aquí ¿Dónde? Vale Voy a comprar... Hostia, no sé si compramos un subfusil O... ¿Escopeta, dónde hay? Sí, escopeta es buena Sí, escopeta es buena Vamos a... Muy niño I'm coming ¿Se puede construir? Sí, sí ¿Por dónde vienen ellos? Sí, claro Cuidado Silencio Calla ¿Muerto otro? Let's go, baby ¿Me llevo esto? Voy I'm coming to the rumba, baby Voy Dios, esto me flipa porque es como... No se puede romper las paredes ¡Qué buena, loco! Buena este hombre Este es el que va a bloquearte ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan, bro? Buenísima Buenísima ¡Bru, me parece la p... O sea, me parece increíble, bro! Vale, estamos sacando un montón de oro Ahora vamos a poder comprar cositas muy doxas, ¿eh? A ver, voy a pillar escudo 50 Escudo y... Y... Y fusil Tú, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a Silencio A ver si ven por aquí A ver si veo gente 30 de vida a uno Voy a por este Voy a rusearle Por una pared Muerto uno Estoy muy tocado, estoy muy tocado, Carlos Muy, muy tocado ¿Dónde está? Tienen que plantar ellos, ¿eh? La bomba Cuidado, estoy luchando a alguien Silencio Si estoy muy tocado, no quiero morir Y perder las armas, ¿sabes? ¿Dónde lo tienes, bro? Buenísima Tiene que quedar otro, ¿eh? Creo Sí, queda uno, queda uno Queda el último Se veinticinco y vida Ya eras tú que me mata Como un desgracio, bro, que soy Ven conmigo, conmigo Voy Buenísima ¿Cómo? Let's go, baby Galando las ronditas Fácil, sencillo Y para toda la vida No veo gente, estoy un poco perdido ¿Dónde están? Silencio Voy, voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba ¡Hostia! ¡Hostia, tío! No podía poner la pared, bro Cómo me estaba rateando el pavo, bro Buenísima, bro Estoy desactivando, ¿sí, no? Vale Pues vamos 4-0 ganando Ronda 4 de 11 Tío, he perdido las almas, te lo puedes creer Pero tengo 500 ahora Voy a pillarme esta escopeta Esta escopeta Voy a pillarme por... Voy a pillarme escudo Voy contigo I'm coming to the Roomba, Carlytus Uno muerto Tira otro aquí abajo Buenísima ¿Dónde está el otro? Ah, entonces Pero se acaba de cargar a todos, bro Pero, ¿pero ¿A cuántos has matado? ¿A cuántos? Más que tal cuarto O sea, me he cargado menos a uno, cabrón Estoy súper rayado, tío Voy a ver, voy a ver Voy a ver, voy a ver, Zender Voy a ver ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Uno muerto? ¡No! ¡Let's go! ¡Motherfucker! Broqueando ¿Qué es esto, tío? Vale, ahora jugamos al siguiente mapa, bro Carlytus, ¿estás preparado? Estamos ready, estamos ready Vamos a comprar el escudo, bro Y vamos a dar muerte Tío contra... Porque somos 6 contra 4 4, bro En vez de hacer... Es que no entiendo, tío Es que no entiendo ¿Por qué hacen esto? Nos lo vamos a veredar, eh Nos lo vamos a veredar, eh Carlytus Pero con patatas, eh, bro Mira, mira, mira ¿Por dónde voy a ir, niño? Cuidado Tienen que estar ya por aquí Parecido uno al fondo ¿20? ¿Sí? ¿Te quedas ahí? Pues te llevas una piña ¡Hostia! ¿Pero quién eres, tío? Si se suma, le meto ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Let's go! ¡Hostia! Me han tirado una piña, bro ¡Eh! 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 Silencio, silencio Silencio, estoy muy tocado, bro ¿Uno por el agua ha tocado? Sí, a ver, fíjate Tengo el otro aquí ¿20? ¿Muerto el otro? ¡Está subiendo! ¡Acaba de subir! ¡Acaba de subir el otro! Vale, muerto ¡No, tío! ¡Me ha pillado, bro! Sí, me ha escuchado Buenísima, queda uno Queda uno, bro No, 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 muerto, muerto Buena Buena, boño, buena A ver, la potencia son cuatro Si no se van Se puede hacer algo guay Si se van, pues... ¡Comeremos un pie, lego mamá! ¿Cuánto orito tengo, bro? ¡400! ¡Uh, uh, uh! Voy a pillarme esto Voy a pillar escudito Y voy a pillarme, yo creo Una escopetilla Que va a ser... La pan ¿Dónde está la pan? Aquí Vale, vamos Vamos, brother Ahora ellos, como mucho Tienen que tener oro Como muchísimo Para comprar algo O sea, un fusil Pero igual ni escudo ni nada, eh Los tengo aquí, tío Bueno, es que se me llegas a matar con la pistola, brother ¿Qué es lo que somos, tío? Cuidado, cuidado ¿Dónde está el otro? No lo sé Estoy escuchando a alguien Pero no sé dónde está, bro Muerto Buenísima Queda uno, queda uno Queda uno, queda uno Queda uno, queda uno No quiero morir, bloque Si no he perdido las armas Y tengo que volver a comprar No tengo ni idea dónde está, eh ¿Sí? ¿Seguro, bro? ¿Lo matáis? Voy, 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 voy Buenísima Estaba apretando, ¿no? Sí, prácticamente Buena, bro Buena, buena, buena Coño, buena 2-0 Ya, tenemos que jugar Hasta que se salgan, bro Creo que han ido a la otra bomba, eh Yo creo que sí Pero no estamos cubriendo Ninguno a la otra bomba, bro, bro, bro Yo creo que se han ido Ah, bro Aquí no les veo Y estaban atacando todo el rato, sí ¿Pero qué hacen, tío? Vale, veo uno Veo uno aquí ¿Muerto? Sí, marcala, bro Estaban intentando entrar Buah, la escopeta que lleva Se la voy a quitar Que ha comprado Ha comprado la escopeta Mira, tengo uno enfrente Tengo uno enfrente Y otro arriba Venga, bro Buena El otro está arriba No No Buena O sea, acaba de matar al compi, eh Dios La que me acabo de pegar, bro Buena, queda uno Queda uno Gigi La que me ha dado, bro O sea, es como que le tenía el pixel Pero se ha sumado con el freno Y me ha hecho, pam, fuera ¿Cuánto oro tengo? Buah, es que se la puede tener tanto oro Voy a pillarme Creo que voy a pillarme una Una scar de estas, tío Sí, voy a gastarme todo el dinero, eh Voy a ir a full Escudo Y me voy a pillar también la La pam Vale, estamos en contra cuatro Me gusta, eh Se está animando esto Miró yo, miró yo izquierda, ¿vale? Está reventando un compañero a la izquierda Pero, tío ¿Uno muerto? Otro muy tocado, tío ¿Pero quién es? Sí, ahí Súbate Sí, queda uno ¿Queda uno o dos? Quedan dos, quedan dos Voy a lutearles ¿Buena? No No Sube, sube ¿Eh? Oye, Carlitus Buenísima, bro Buenísima Buenísima Tú, aquí el pixel es jodido pillarlo Como el puntito ahí Es verdad, se acabó la ronda Estoy escudido Vamos, niño Creo que si ganamos esta ya ganamos, eh Porque sí, sí, sí Son doce, sí Si ganamos Aquí tenemos la ronda de partidos Carlitus Silencio, silencio Silencio, bro Silencio, bro Que estoy visualizando un terreno Buena Voy a poner el otro Buenísima Vale, quedan dos, eh Voy, voy contigo Voy Tengo un tío por aquí Lo estoy escuchando What? Hostia, se ha quedado bugueado, bro ¿Qué? ¿Y el otro está aquí? Vale, muerto Hay que desplantar Hay que desplantar Ah, ya se ha acabado, ¿no? ¡Buyi! ¡Garletos! Pero brutal partida, eh ¡Garletos!